El objetivo principal que tiene la jornada es informativa con relación a las postulaciones a becas doctorales del CONICET para el periodo 2016, es decir, la intención que tienen las jornadas es la de brindarles información a los postulantes sobre algunas de las cuestiones centrales que podrían estar colaborando en la presentación que ellos van a hacer para que tengan la mayor posibilidad de acceder a las becas. Inicialmente la convocatoria fue para la Facultad de Ciencias Humanas pero en vistas a la demanda que había, entonces pensamos en abrirla a las cinco facultades, es decir, a los postulantes de las cinco facultades por eso hoy están presentes autoridades de las cinco facultades para poder trabajar en este sentido.